yo puedo elegir el mapa granja asilo el hotel a ver el hotel el hotel porque es halloween no dificultad normal pesadilla ala no 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 normal 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 tiene que darle listo ni entendí ni vi nada porque estaba malagueado huevo en mi computadora tipo se veía 10 veces como hacen la lámpara como sacan o todos tenemos lámpara a ver voy a quedarme hasta aquí a ver si me escuchan hasta hasta que tanto me pueden escuchar hola 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 el día de hoy en extra normal tenemos una historia que contar en medkit tengo medkit vale al parecer necesitamos una llave bajemos con uno con dos la puerta se mueve sola tenemos algo que investigar vean eso señor está bien señor okey señorita pasa 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 quien va la rusa entra la rusa yo tengo tengo huevos a la mierda a la mierda que son asi agarren la llave 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 oye aquí hay algo hay un medkit no me lo robaron llévatelo 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 uy la casa es enorme estamos en una mansión las luces parpadean por zonas espérense hay que pararnos en medio por favor parémonos aquí preguntemos hay alguna presencia que desee comunicarse lo que pasa en sexo carajo ok ah no se separen porque cuando se separen me siento solo eso pasa cuando se sepan yo voy primero pero sigan ya 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 es que de ahí venimos es verdad es verdad ah si no deberíamos subir deberíamos subir al segundo piso ay carajo ay me suste ay trajo ay trajo Nadie es tu tío de cuarenta años Uy, cuidado que la batería y la batería no se acaba, eh Mentira Sí, porque me sale IR para recargar ahorita la bala esta Ah, no mames Oh, mira, mira, agarre una tela Oh, ya lo agarre, ya lo agarre Si nos separamos, dos, 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 dos Vale, yo iría al primer piso ¿Quién me acompaña? ¿Qué es esto? Es una hacha Hay una puerta Vale, bajemos por aquí Por ahí hemos venido No, 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 es diferente ¿Ya ves? Ah, es diferente Mira, ahí hay huesos Puta, acá hay huesos humanos Ale, esto sí es de humanos Todo está cerrado, ¿en serio? Creo que tenemos que separarnos, Waldo, de verdad ¿De verdad quieres separarte? No, yo quiero ir dos O sea, dos Sejo, es la regla número uno de las películas de terror Sí, bro, se me apagó la batería Ah, ¿ves? Ay, si nos acaba la luz, ¿qué pasa? Eh, cagamos Creo que esto es infinito No, no, no es infinito Lo de que hay derecho No, lo de que hay derecho se gasta más bien Esto es nuevo, esto es nuevo, acá ya Es que es la cocina, ya entramos ¿Eso no es la cocina o sea? Sí, 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 están ahí en la cocina ¿Escucharon? No Busquemos las llaves Eh, sigan, sigan Ey, ey, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Se abrió Está roto esto Venga Vamos, vamos Miren, miren, acá hay cosas, acá hay cosas El reporte, el reporte La electroterapia ha funcionado bastante Ha sido más obediente responsable Actualmente ella pasa la mayoría del tiempo Oh, miren, es un nuevo, es un nuevo ¿Qué? Uy, la puerta al infierno Oh, vamos a ir suavemente Qué raro te ves Vamos a ir suavemente Ay, carajo, muy real, huevón Oh, la mierda, oh, la mierda No mames Dale, ¿quién se arriesga? Hay una palanca atrás No, no, espérate No, no, no Todavía no, huevón, tengo miedo Ay, ay Corre la la verga, güey No, 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 la activamos Hicimos que despierte No veo nada Ay, no veo nada Puta madre, la liberamos Qué imbécil Dos horas después A ver, miren, miren, miren Ahora sí no se separen, eh Ahora sí no se separen ni cagando Tenemos que salir y la chica nos va a estar esperando arriba, eh Estaba parada ya, se acaba de ir Dale, net Buenas tardes Ey, encontré llave Llave de sala de tratamientos Tengo llave de sala de tratamientos ¿Dónde es eso? Ok, vamos a la sala de tratamientos Ya, padre, ya vas Sala de tratamiento Van por acá, a ver Van por acá ¿Estuvimos ya? Tercer piso Ah, tu reloj Se abrió Oh Ey, botes de basura Oh, rota Rota, rota, rota ¿Cómo lo mando? Agárrala Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí está, ahí está Ya, ¿cómo se agarra? Sexo Responde Vamos, vamos abajo Vamos, vamos abajo Dale, vamos, hay que bajar, hay que bajar Cierra la puerta Ahí entren Ay, huevón Tengo con la luz Tengo con la luz Tengo con la luz No me dejes solo No me dejes solo Y se acá, y se acá, y se acá A ver, ¿podemos poner los dos? Acá hay un fusil, mira Pongan otro fusil Pongan otro fusil Tengo una rata Tengo una rata Ok Ay, huevón Ok Uno no está feliz, eh Uno no está feliz Tengo luz No tengo luz Yo, yo, yo No Yo, yo, yo Ay, huevón Voy por un mekid Estoy buscando mekid Vamos, vamos Locochón, tú dime si viene Ok, lo voy a curar Va, va, va Ahí viene, viene, viene Corra, corra, corra Ay, huevón Yo lo revivo Ya se calmó todavía No se separen, no se separen Dale, dale, vamos Mientras más demoremos va a ser peor Viene, 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 viene Ay, ya cayó, verga Dale, hay que buscar un botiquín Dale, dale, vamos, vamos, vamos Podemos quemar una rata, eh Acá hay un plato, acá hay un plato No, 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 botiquín Busca botiquín ¿Dónde había botiquín? Uy, no hay botiquín, huevón Aquí no, aquí no Ay, Dios Vamos, vamos, vamos Eso no es el hombre Eso no es el hombre Ah, botiquín Sí, 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 sí Agarre un botiquín Quete quieto, quete quieto Vámonos, 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 vámonos Ay, Dios Cagué, huevón Ya fue, no, ya no, ya Otra cosa si quieren Esta vez